Las palabras que yo uso aquí, de pronto no son tan comunes en las iglesias. Entonces, para que ustedes se familiaricen con lo que yo voy a hablar aquí, la terminología que voy a usar aquí, le voy a explicar como en que lo que yo voy a usar. Como el pastor acaba de decir, mi nombre es Roy Muñoz, yo soy originalmente de Colombia, pero vivo en los Estados Unidos. Y, por su misericordia, yo conocí a Jesús, a mi Señor, al Señor de ustedes, en Estados Unidos. Antes no sabía haber escuchado de lejos, así como todo, porque todos venimos de la iglesia tradicional, la mayoría. Y, ahí fue que, en los seis meses de haber llegado, fue que empecé a conocer la dimisión de Jesucristo. Él ha hecho una vida, Él me ha transformado a mí, y aún así me sigue transformando. Recuerden que todavía vamos en el camino de transformación. Y, yo sirvo en la iglesia cristiana de las Américas, allá en Seattle, Washington, donde digo yo. Ahí participo en la iglesia, a veces predico, perteneco a varios comités ahí. Apoyo al pastor en todas las cosas que yo pueda. Aparte de eso, el Señor, mi Señor Jesucristo me regaló, me está usando en el área de liberación demoníaca y de sanidad física. Por un área muy importante, en esa área en la que Dios me está usando, a las personas de la iglesia, donde estoy yo, cualquier persona que necesita ayuda espiritual de demonios, que tienen pesadillas horribles, que tienen ataques, que tienen muchas cosas, hay síntomas demoníacos, ahí yo los atiendo. Las personas de otras iglesias, que saben del ministerio que Dios me ha usado, que me está usando, también las atiendo. Las personas de otros estados, también van, van muchos allá al estado donde estoy yo, a administrar en esa área. Aparte de eso, el Señor también me usa, no tanto tan físicamente, con la persona, para hacer liberación y sanidad, también a través de, por teléfono, por teléfono también me entro gente, la gente ha sido libre, y también uso mucho la tecnología, lo que es el sky, el internet, con cámara. Entonces, de esa manera, he podido, he podido, Dios, por medio de esa manera, hemos podido, Jesucristo, liberar a mucha gente del mundo entero. Cuando digo el mundo entero, es del mundo entero, de casi todos los países, México, Colombia, Japón, Argentina, Chile, de todos los países, pero en todos los países, son más de mil y pico de personas que han sido liberadas, a través del ministerio de Cristo liberado, que lo usaban por internet, Skype. Todos esos videos, los tengo yo en la página de internet mía, en Instagram, los tengo en YouTube. Todas las informaciones las tengo yo ahí. Aparte de eso, también hay dos seminarios de liberación y sanidad, en varias iglesias, o en la parte donde me inviten, o en el país donde me inviten. Entonces, en esa área en la que trabajo yo. Entonces, les digo eso, les repito el porqué, porque yo voy a usar terminología, que a veces la persona se va a asustar, pero eso no va a asustarse, porque es bíblico, y le va a hacer de gran bendición. Porque yo, sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está atado, está enfermo. Y recuerden que Jesucristo, todo lo hizo en la cruz del Calvario. Él hizo todas las enfermedades. Entonces, un cristiano no debe estar enfermo. Ni gripa. Nada. En absoluto. Porque Jesús hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Así es. La hizo Jesús. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado a seguir como si no fuera amigo Cristo. Nos damos un dolor de cabeza, buscamos una pastilla, o del médico, y eso es incorrecto. Está bien, los médicos están bien. Lo ha dicho por los médicos, pero un cristiano no debe recurrir en ese idioma. Aún es, debe buscar es de Jesucristo, de hacerse liberación, y sacarse el demonio, que posiblemente, y lo más seguro está ahí. Cuando este espíritu maligno se sale, se acaba el problema. Usted queda sano enseguida. Así de sencillo es. Entonces, el pueblo de Dios está sufriendo en muchas áreas que Jesús sufre, porque Él no hizo una cruz. Él llevó todas las maldiciones, también la hizo. Él llevó todas las maldiciones, Él llevó todo. Y Isaías dice, ciertamente, Él llevó todas las enfermedades. Él la llevó. Realmente la llevó. Ahora ven, hay enfermedades que no son espirituales. Hago la aclaración. Hay enfermedades en donde usted por comer, por alimentarse mal, come mucha grasa, mucha mantequilla, mucha grasa, pues a usted se le va a tapar las arterias, le va a afectar algo. O usted va y se estrelló, se le partió un pie, se le partió un pie, pues está enfermo. Porque es algo físico que pasó. Entonces, hay varias clases de enfermedades. Pero donde hay enfermedades, en donde usted se acostó bien y amanece enfermo. Usted se alimenta bien, bastante bien y parece, aparece, y se mantiene cansado con debilidad. Entonces, no es raro, eso es algo raro. Eso es espiritual. O usted, nació usted, usted con diabetes, mamá diabetes, abuelo diabetes, dice, eso no es correcto. Hay una maldición generacional ahí que hay que romper y hay que sacar del muro que está ahí. Entonces, son muchas cosas que están a palabra de Dios, pero, desafortunadamente, no se está abusando mucho, no se predica mucho, no se habla sobre los púlpitos, sobre eso. Y el poder de Dios está muy atado, muy atado, sufriendo. Entonces, en esa área es la que, es la que, tengo muchos temas, desafortunadamente, no se puede tomar de la cuenta, quisiera darle mucha información valiosa, bíblica, la palabra de Dios, pero, por cuestiones de tiempo, pues, apenas va a estar, apenas un solo día aquí, me hubiera gustado más días para darle todas las cosas, pero, entendemos el problema de tiempo, de aquí cojo para luego para, para donde, el nombre se me se me olvida, el nombre se me olvida, en Amiquipa, eso, y luego cojo para, para, para Chihuahua, para Chihuahua, aquí, por una semana aquí en México, apenas llegué ayer, entonces, empezamos hoy, ya hoy le metré al hermano, también a la esposa, fueron el libre, a la gloria de Jesucristo, hay muchas cosas que uno, que uno trae, uno trae, a veces se preguntan, ¿por qué tengo esta cosa?, ¿por qué yo actúo así?, ¿por qué yo actúo así?, yo no quiero actuar así, porque yo paro con enojo, porque paro con ira, yo no, yo no quiero ser así, pero algo que no puedo aguantar, estoy bien, mientras otro es el roto, con rabia, con ira, mi esposa, ella también tiene miedo, o mi esposo ya me tiene miedo, mis hijos me tienen miedo ya, y entonces son cosas que, son espirituales, entonces en esta área es la que estamos trabajando, ¿qué tiempo tengo, un pastor disponible?, oh sí, tiempo que sea, me gusta eso, el tiempo que sea, ok, pero vamos a hacer entonces algo práctico, práctico, aprovechar el tiempo lo posible, le traigo un tema aquí, un tema, que, de toda manera, yo creo que, al que ajeto nos ha tocado, y ha tenido su consecuencia, que es, la raíz y la amargura, la amargura, entonces, ese es un tema que, como le digo, yo sé que muchos, algunos, están, o han estado, con ese, ese problema, la amargura del corazón, y la consecuencia que trae eso, esa la vamos a trabajar hoy, y al final, vamos a hacer también, una liberación, una sanidad masiva aquí, liberación, sanidad masiva, o sea, todos enseguida, para que queden bien, de cosas que tengan ustedes ahí, entre las, aquí, amén.